¿Qué es el ministro de la Corte? Lo que lo prevé es el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su capítulo tercero. Son 23 incisos. Me voy a ir con los más destacados, aunque los vamos a ver todos, pero vamos a reflexionar en algunos que son importantes. Vámonos con esto. Miren, primero que nada son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Número uno, representará a la Suprema Corte de Justicia y llevará a su administración. El ministro presidente, a donde quiera que vaya, donde quiera que declare, donde quiera que se presente, está representando a la Suprema Corte de Justicia. Ya para empezar, eso es una responsabilidad importante. Punto número dos, este es interesante, tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y turnar, ojo, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. Esto es, cuando llegan asuntos a la Corte y lo tienen que resolver los ministros, entonces el ministro presidente dice, ok, este caso, reforma eléctrica, te toca a ti. Este caso, reforma electoral, te toca a ti. Este es un amparo por temas de seguridad, te tocan a ti. Eso lo hace el presidente, el ministro presidente de la Corte. Esto es muy importante, porque decide a quién le va a tocar un determinado asunto. En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a un ministro oponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder. Otra vez, es el piloto, es el timonel, y él dice, pues este asunto está más delicado, ¿sabes qué, ministro fulano? Te toca a ti, tú resuélvelo. ¿Por qué es importante esta parte? Porque el criterio del ministro presidente va a decidir si este ministro es neutral, este ministro favorece a ciertos intereses, al gobierno, a lo que sea. Es importante. Tres, autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones de pleno de la Suprema Corte de Justicia. Él es el mediador, el que conduce. Si no han visto una sesión de pleno de la Corte, véanlo. Ahí está el canal judicial y son interesantes. Miren, si le ponen todo este conocimiento se vuelven interesantes. Si no, pues serían aburridísimas, ¿no? Pero bueno, seguimos. Número cuatro o cuarto, firmar las resoluciones de pleno de la Suprema Corte. Con el ponente y con el secretario general de acuerdo, quedará fe. Cuando ya la Corte dé una resolución, ya se va a efectuar, se concede, no se concede. En fin, ahí el tema es que la Corte determina algo. Bueno, pues el presidente de la Corte lo firma, el ministro ponente que presentó el proyecto lo firma y se llegan a los acuerdos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Gertz Manero que tenía encarcelada a una familiar suya porque consideraba que ella había cometido el delito de propiciar la muerte de su hermano? Bueno, el fiscal general Gertz Manero se fue con una venganza personal contra una familiar suya, la hija de quien fuera su hermano. Bueno, un tema familiar, un dramón, ahí está todo documentado. Bueno, el caso llegó a la Corte y lo que los ministros planteaban era una liberación de esta mujer que se encontraba injustamente en la prisión. Pero como Gertz Manero tenía el interés de mantenerla ahí y el presidente López Obrador le concede todos los caprichitos a Gertz Manero, duró varias sesiones de pleno hasta que el acuerdo, bueno, el proyecto quedó adecuado y ya los ministros votaron a favor de la liberación de esta mujer. Fue todo un tema, véanlo, está muy documentado el asunto. Entonces, bueno, esto hace un ministro presidente. En este caso Saldívar votó en contra de la liberación de esta mujer hasta que finalmente ya no se pudo más, se fundamentó adecuadamente que había sido injustamente encarcelada y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, aquí hay otros puntos más de tipo administrativo, despachar la correspondencia de la Corte, punto número sexto, dictar las medidas necesarias para el buen servicio, disciplina en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, hasta eso, ¿no? Le entra el ministro presidente. Séptimo, recibir, tramitar, resolver las quejas administrativas que se presenten con motivo de las faltas que ocurran en el despacho de los negocios, de la competencia del pleno, en fin, todo este asunto administrativo. Octavo, legalizar por sí o por conducto del secretario general de acuerdos la firma de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia en los casos que la ley exija este requisito. Que las firmas sean las correctas porque se firman cosas importantes. Noveno, conceder licencias a los servidores de la Suprema Corte de Justicia en los términos previstos de la ley. Si tienen que faltar, se tienen que ausentar, bueno, pues él lo aprueba o no lo aprueba. Ahora, décimo, perdón, importante, comunicar al presidente de la República las ausencias definitivas de los ministros de la Corte y las temporales que deban ser suplidas mediante su nombramiento. Ajá, porque acuérdense que el presidente establece una terna, tres candidatos para un nuevo ministro y es el Senado el que aprueba a la terna y aprueba a uno de esos tres candidatos. Así que el presidente determina quién sería el siguiente o la siguiente ministra de la Corte. Décimo primero, rendir ante los ministros de la Suprema Corte a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal al finalizar el segundo periodo de sesiones de cada año el informe de labores del Poder Judicial de la Federación. Ellos también presentan un informe. Décimo segundo, proponer oportunamente los nombramientos de aquellos servidores públicos que deba hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. También ellos proponen nombramientos importantes pues de jueces, de magistrados y de otros funcionarios administrativos de todo el Poder Judicial. Décimo tercero, nombrar a los servidores públicos encargados de la administración de la Suprema Corte otra vez administrativo décimo cuarto, expedir el reglamento interior y los acuerdos generales en materia de administración los acuerdos, el reglamento el cómo nos portamos hacia adentro de la institución bueno, pues él también expide estos reglamentos o los modifica continuamos décimo quinto, formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia y someterlo a la aprobación de esta última o sea, ¿cuánto dinero necesitamos para el año entrante? pues el ministro presidente lo determina. Décimo sexto, remitir oportunamente al presidente de la República proyectos de presupuesto de egresos del Poder Judicial o sea, a ver primero, en el Pleno aprobamos cuánto dinero necesitamos y en qué no los vamos a gastar segundo, le avisamos al presidente oigan, pues necesitamos este dinero señor presidente ¿no? entonces esto se mete perdón, en el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación porque al final esto lo aprueba la Cámara de Diputados cuánto dinero vamos a cobrar en impuestos y en qué nos vamos a gastar ese dinero entre ellos en pagar el funcionamiento del Poder Judicial ¿no? eso es importante décimo séptimo integrar a los ministros para los casos previstos en los artículos 17 y 18 o sea, designar a los ministros perdón para ciertas funciones décimo octavo nombrar al ministro o ministros que deban proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente durante los periodos de receso de la Suprema Corte de Justicia un periodo vacacional por ejemplo hay un asunto urgente que por ley tiene que resolverse rápidamente con prontitud esta justicia expedita pronta y expedita bueno se tiene que resolver esto pues un ministro en ese periodo vacacional o de receso tiene que resolver dice el ministro presidente te toca a ti pues ni modo hay que chambear ¿no? décimo noveno establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso estímulos capacitación ascensos promociones otra vez administrativo ya vamos a la última lámina el vigésimo realizar todos los actos tendientes a dar trámite al procedimiento de declaratoria general de inconstitucional a que se refiere la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 108 de la constitución o sea aquí también hablamos de si leyes reglamentos son constitucionales o no reformas en fin ahí está lo que se necesita el ministro presidente lo hace vamos a ver los tres últimos vigésimo primero atender a solicitud que se refiere el párrafo noveno del artículo 94 de la constitución esto tiene que ver con el consejo de la judicatura que es un órgano dentro del poder judicial que también vigila y sanciona a los jueces al comportamiento de las autoridades los jueces magistrados de el poder judicial de la federación por supuesto podría tomarse un caso de un ministro porque el ministro presidente de la corte también preside y dirige el consejo de la judicatura vigésimo segundo establece las sanciones que se refiere a la fracción en fin otra vez las leyes y los reglamentos internos y pues el artículo vigésimo tercero las demás que le confieren las leyes reglamentos todo lo que hemos mencionado aquí también le tocan al ministro presidente de la corte ven porque tenía mucha información con ustedes estas son las funciones o las facultades generales del presidente del ministro presidente de la corte ahora por eso es tan importante quien va a resultar ser ministro presidente el día 2 de enero ¿no?